Sí, confirmada para el 23 y 24 de febrero, sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Ya tienen definido cuántas comparsas? ¿Quiénes van a participar? Sí, ya tenemos casi completo el programa. Son ocho comparsas y también este año se presenta la banda municipal con música murguera. También una brasilera, un brasilero. Todas las batucadas locales, una de la ciudad de Córdoba, de Poce y de Villa Nueva. Bien. Digo, se trae al centro, ¿no? Porque habitualmente se hacía en la zona de la Plaza de los Niños esta vez, para que toda la gente pueda concurrir a un lugar más céntrico. Sí, esta vez, creo que por tercera vez se hace en el centro. Sí, lo trajimos acá al centro esta vez. ¿Es el décimo año que cumplen los carnavales en nuestra ciudad? Sí, es el décimo año. Debido a eso, este año, al cumplir 10 años, se hace una apertura del carnaval en la pileta del predio de la Asociación de Discapacitados como presentación y apertura del mismo. Bien, lo recaudado es precisamente, ¿no? Para colaborar con la Asociación de Discapacitados Belvillenses. Sí, es para la Asociación de Discapacitados como desde hace dos años. ¿Se va a comprar algún tipo de entrada? ¿Tiene ya diseñada esa parte? Sí, el costo de la entrada va a ser 100 pesos y menor de 12 años, gratis. Bien. Y sí, va a haber una cantina que siempre está atendida por la Asociación, por nosotros mismos, y va a ser con los precios accesibles, que más adelante vamos a pasar los precios para que la gente vea que es muy familiar el evento.